La luz que necesitamos Es un tipo de esa, un fragmento de esa luz O sea, no sé si realmente Simplemente lo que hicimos es meter el artefacto Que nos dio la bruja, no sé si recuerdan Una bruja de bosque, lo metimos Y se rellenó de luz, no sé si era Lo que necesitábamos, o sea, no lo sé Pero bueno, venimos de haber derrotado un enemigo Un elfo oscuro, que la verdad Me llamó mucho la atención sus últimas Palabras, porque Kratos no le entendía su idioma, pero Atreus Sí, Atreus entendió que dijo Que estábamos mal, estábamos Equivocados, o algo así No, la verdad no sé muy bien a qué se refirió Pero nos mencionó algo así Como que, oye, están equivocados Lo que hicieron, o sea, pero No sé a qué se refiere Y pues vamos a ver, a ver, qué es lo que se refería Ese tipo, vamos a ver si más adelante no nos pasa Algo malo por andar matando elfos Oscuros, o quién sabe qué Pero bueno, vamos a seguir la Manita que aparece arriba, la manita Color con dorado, amarillo, no sé Ok, creo que es por aquí Ok, vamos bien, vamos bien Ok Venimos por una madrugada llena de acción La verdad, la madrugada pasada Estuvo llena, llena de acción Ok, sí, recuerdo, recuerdo Tú sabes No, no estaba ahí Tampoco es que te importara que yo viera Ok, la verdad, las cosas como son Hasta que acabe nuestro viaje Uno de los dos debe mantenerse centrado Relájate, carnal, porque Kratos No confundió mi silencio con ausencia de duelo Ay, papá Llora a tu manera Y llora de lo mismo Es que tal vez el hijo piensa que Kratos no le afectó la muerte de su esposa O sea, su nueva esposa Lo lamento Pero realmente no es de que no se la pase llorando O sea, simplemente a lo mejor por dentro está deshecho Pero bueno, tiene que concretar la misión de esparcir las cenizas de su esposa Eso es lo que lo mantiene fuerte Y lo mantiene con la convicción que empezó desde el principio O sea Ok Y recuerden un capítulo pasado Creo que fue en la parte número 6 No, parte 5 Donde se introdujo Si eso te sirve de consuelo Ok Eso Es bueno saberlo De verdad Bien ¿Qué tal si volvemos a Midgar? ¿Nos enfrentamos al aire negro? ¿O piensas que hay más por ver en este reino? No Ya necesito salir aquí Bueno, como les mencionaba En la parte número 5 Nos pudimos dar cuenta Que en la luz Que necesitamos Agarró un poquito de luz Esa luz ahí Kratos Pudo observar a su esposa O sea No sé si la observó O simplemente fue su voz Pero algo le llamó La atención de Desaparecida La voz de su esposa Su familia fue asesinada por enemigos Y solo ella logró sobrevivir Recorrió el camino del guerrero Pero su guerra Consistía en seguir viviendo Enfrentarse sola A un mundo cruel ¿Y por eso le pidió a Sindri Y a Bro que le forjaran el hacha? Tenía la fuerza Para plandir un arma así Y la sabiduría Para usarla para hacer el día Se encomendó a proteger A los más débiles ¿Para ayudar a los elfos? No Ok Qué observador Bien sarcástico Qué escratos Me encanta Que sea así A ver, a ver, a ver Primero Necesitamos que nos arregnes Nuestra Hachita Ok, eso me gusta Ok 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 Me parece un buen trato Muy buen trato Y si encuentran esa piedra De afilar Pues sería muy amable De su parte Si me la trajeran Ah, sí ¿Qué más quieres? Ok Todo está bien Nada más que Esperemos que nos vayas a dar Algo Algo de Algo de Algo de Algo de No es necesario No es necesario Estas cosas pasan Cuando se viaja De reino en reino Tomando artefactos Valiosos Que no te pertenecen Ok A ver, vamos a ver Si podemos tener Un talismán mejor A ver Talismán de potencia Desatado Rúnico Ocho Y defensa Seis Fuerza Seis Y cuatro Presiona el uno Para activar Y se restablece Todos los ataques Rúnicos Además cuenta Con el efecto Placido Para aumentar El único Cuando no te ataque Bueno Vamos a Ok No, necesito plata Oh, quince mil What the fuck No, no, tira león Si, déjalo carnal Nada más me espanto Con los precios Ok Todo está bien por aquí Creo que es por aquí Nuestra salida Ok Más elfos De luz Muertos A ver Oh, buena Buena, Trius Buena, buena, buena A ver Que nos da Ojalá Que nos dé Algo chido Bueno A ver Que pasó Amigo Ok Su animal Ella te lo dijo What the fuck No podía sentir Lo que estaba sintiendo De que tenía miedo Ok Atreus Tiene habilidades Escondidas Entendido Lo prometo Ok, ok Este Atreus Tiene muchas habilidades Escondidas Que la verdad No nos hemos dado cuenta Pero Recuerden que En capítulos anteriores Y si no lo vieron De repente Empezó a decir Ya no quiero escuchar Esas voces De la nada Kratz se asustó Hijo Que te pasa Hijo Es que escucho voces Escucho muchas voces Susurrándome En los oídos Y no se escuchaba nada Simplemente era él Entonces también Tiene la vida De comunicarse Con los animales Eso también Está extraño Y a la vez Pues puede ayudar En algo No, no lo sé Pero Pero está canijo Está canijo Pues vamos a casa Mijo Porque A ver Vamos a Ok Es por Ok Ok No hay nada En este taller Creo que es por aquí No sé si es por aquí Ok Si es por aquí Tenemos la luz A Midgard A Midgard Perfecto Creo que nos tenemos que ir Ok Si aquí Ok Esto es un tipo de De ¿Cómo se le puede llamar? Transporte rápido Simplemente ahorita Seleccionando El lugar donde queremos ir Se va a aparecer una puerta Y vamos a poder ir Dirigirnos a ese lugar Rápidamente Así que a ver Dice Midgard En el centro de los reinos Para regresar Presiona Triángulo Perfecto Es una locura Pensar que todos los reinos Existen en el mismo espacio Uno sobre otro Es como si esta sala Nos permitiera viajar Sin movernos Así es Hijo Así es Es lo que acabas de decir Ok Eso no me gusta No me está gustando O es normal Ok 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 Oh Ah Oh si Órale Pensé que algo mal Lo iba a pasar Porque la verdad La vez anterior No recuerdo que había pasado Esa misma secuencia De imagen Pero bueno Todo está muy bien Así que no hay nada Que temer Vamos a dirigirnos A ver aquí Esta pierna Nada Es por aquí Entonces Llegamos a Midgard Ya tenemos el artefacto Que necesitábamos Era una Era Bueno Este artefacto Nos lo dio la bruja Pero simplemente Teníamos que rellenarlo De luz Esa luz Nos iba a permitir Pasar la montaña Y sobre el humo negro Que había en ella Así que Brock Hemos vuelto De otro reino Y conocimos a tu hermano Bueno No en ese orden Dejaste que ese idiota Le pusiera la mano Encima al hacha Se enojó Se enojó Sabes que ha perdido Su talento ¿Verdad? Yo un día Agarré Y me fui Él intentó Arrastrarme Ok Y fastidió A nuestra chica Al contrario A ver A ver A ver A ver Es que los dos se echan Yo soy mejor herrero No, no Yo soy mejor herrero O sea Eso es lo que me agrada Ok Está refiriéndose A que Sí se la refiere La consistencia Y en ese punto Yo llevo La ventaja Bueno ¿Qué has hecho? Así es mejor Ok Amigo Pitufín Bien Ahora Cuando se te quita Esa cara de asombro Tengo un favor Que pedirte Ah bueno Pero ahorita no Mijo Porque la verdad Solamente queremos Hacer las misiones Principales Y misiones Secundarias Encontrar esto Ayúdenme a encontrar Aquel cofre Ahorita no Ahorita no A ver ¿Por dónde es? ¿Por qué? Ok Así es Mira mijo La verdad Venimos solamente Por aquella luz Para poder Pues Traspasar Aquella montaña Así que Necesitamos ir por aquí A ver Aquí hay gente A ver Ahorita Ok Perfecto Ok 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 Se quieren poner Muy sabrosos A ver Dame mi hacha Avienta los lobos Eso Vámonos Está muy bien Ese poder Me encanta Ok Creo que fueron todos Bien hijo Muy bien Ok Es por aquí adentro Vamos a la montaña Y ver si realmente Esa luz Nos sirve para poder Traspasar Esa Esa parte Ok De hecho si Es de calificación Perfecto Muy bien Muy bien Ahorita vamos bien A ver por aquí Ok Luego bajamos por aquí Y listo Ok Ok Vamos hacia La montaña Por fin Vamos a ver si Podemos Hacer lo que Tanto quisimos hacer Desde el primer día Que jugamos Esparcir aquellas cenizas En la montaña Que querían Pero por mientras Tenemos que cruzar Todo esto Y Ok La verdad No tengo mucho Por hacer ahora mismo A ver Como le hacen Para cruzar tan rápido De otras tierras Hasta acá O sea la verdad Si nosotros Lo que tardamos Estos vatos Ya habían llegado O sea Quién sabe Ahí si no te puedo decir Ni nada Ok Creo que no No es nada Pero bueno Vamos a dirigirnos A la montaña Porque es lo que quiero Ok A ver Lobos contra lobos Ok Vamos a ver Que imponen Ok Estuvo bueno Estuvo bueno Así es Ay Perfecto Aquí lo dijo Ok Todo está bien Vamos hacia la montaña Creo que es por este lado Creo que si bien recuerdo Ok Vamos a Vamos a la montañita Y ver si realmente Es lo que necesitamos Para poder cruzar Aquella Eh Puentecito Con humo negro Que la verdad No nos dirigimos Al humo negro Simplemente Kratos dijo Que había peligro O sea Entonces le dijo A Treo O sea Para allá Es humo negro Es muy peligroso O sea Pero bueno ¿Crees que Que puedo llevarla yo ahora? No Pero Dije que no Bien A lo que se refiere A Treo Cuando le menciona Que si se la puede llevar ahora Son las cenizas de su esposa O sea Es la madre de Treo También Kratos la trae En una bolsita aquí Colgada en su Cinto ¿Se puede decir? Sí Sí Aquí está Por aquí está Miren Aquí está Esa es la que se ve ahí Como si era café Esa es la que trae ahí Las cenizas Pero A Treo le dice a Kratos Que se le deja Se le deja llevarse el Oh Ya mandado Ok Y siempre le ha mencionado Oye ¿Me dejas llevarme las cenizas? Dice este Kratos Que no Siempre le dice que no Que no Que no Pues si perdió una Una ¿Qué se puede decir? Era un tipo Cuchillo Que era de su mamá Se le perdió Mientras estaba combatiendo Contra un jabalí Que estaba corriendo Contra jabalí Pues te imaginas Que las cenizas No se les vaya a caer Pues no Entonces A ver Vamos a ver Llegó Ok A ver Véngase Vamos a ver Sí Ok Oh Genial 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 Miren Miren Realmente Es un muy negro Si era malo Entonces Pero la luz Si nos sirvió Entonces lo que nos dijo Aquella bruja Era correcto O sea La luz es necesaria Para cruzar A salvo Este pedazo De la montaña Así que Gracias bruja Por su artefacto Que nos regaló Ok Creo que está muy largo Este puente Pero bueno A ver ¿Para dónde es? ¿Es por aquí? Sí, es por aquí Ok Sí, estaba muy largo Este puente Bueno Realmente eran como escaleras Es lo que estoy viendo Ahorita Ok Vámonos El camino Está bloqueado Pues escalaremos A ver Kratos A ver A ver A ver Solamente para ser un poco más realistas No era mejor Que hubiera hecho eso Desde al principio O sea Nada más lo hubiera Pasado Y hubiera Pum Desapareció todo el humo En vez de caminar Casi como 10, 15 metros Bueno Ya Dejémoslo Ya pasó Kratos sabe lo que hace Así que Vamos Acá Oh cabrón El hijo Se pasó de la alza Ahora Déjémonos Ok A ver A ver A ver Vamos a ver ¿Para dónde es? Por acá A ver Más para arriba Ok Hacia arriba Madre siempre decía Que los gigantes Solían visitar Las montañas de Midgar Antes de desaparecer ¿Desaparecer? Sí Supongo que un día Subieron y se fueron Nadie sabe por qué Quizá regresaron a su hogar ¿A Jotunheim? Tal vez ¿Será el rostro en la montaña Un tributo a algún gigante importante? Ok Más humo negro Sí La entrada Más aire negro Más aire negro Ok A ver ¿Qué rato usaste lo de hace rato? Nada más levántalo Al aire Hacia arriba Y pum Vámonos Desaparece todo el humo No hay necesidad de caminar Pero bueno O sea Caminar Tan lento Y llevándolo Decía Lo que les digo Pero bueno A ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? No hay nada más ¿Qué podemos agarrar? No Ok Vamos a entrar Ahí está Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Eso es ¿Un ciervo? No recuerdo historias De un gigante Con cabeza de ciervo ¿Quién podrá ser? Ok Pues trae el mazo Como de Thor O algo así Es lo que ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ninguna bestia subyugada Ningún esclavo asustado Ni ningún árbol enraizado Conocerá mi llamada ¿Ah, cabrón? ¿Uy, me asustas? Ok Es rapidísimo Avienta los lobos ¿Dónde están perros? Combo de fuego De hecho sí, hijo De hecho Ok Por aquí no era Esta parte no se interrumpe Ya he visto esto antes Y a Echa creo que no le hace nada Miren Creo que tengo que tener algún poder Nuevo Para poder hacerle daño A ese tipo Maya Maya roja Esperemos que Pronto nos la den Ok Ok Ok, aquí falta una piedra Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con esto? Ok Creo que estamos en el correcto Nada A ver, hacia adelante Tampoco A ver A ver, a ver, a ver A ver Ok Siento que faltan Partes No No, ok No sé si Así que hay que dejar eso aquí No sé si necesitaremos Primero encontrar Miren Una piedra Para poder Incrustarla en este lado Y poder hacer algo Para poder Llegar hacia ese cofre No lo sé No lo sé No lo sé Pero Bueno, vamos a continuar Por este lado Vamos a ver si podemos Encontrar algo Para poder usar A ver Vamos a ver Miren Eso es lo que le menciono A ver, vamos a ver Las techas Nariz de cordonis Creo que por aquí no es Ah, miren No ven Yo tenía razón Tenía razón Tenía razón Sí, a hui hui Sí la tiene Sí la tiene Así que A ver Venga che Incrustamos Perfecto Está muy bien Ahora realmente Vamos a ver Ok Perfecto Sí, ahora sí Ya lo hacemos Hacia atrás Y ya se forman Ahí unos Unos A ver A ver Échale Escríbete ahí Con tu cuchillo Y Ok Creo que sí resultó Ok Creo que se enojó ¿Qué onda? Pensé que tal vez Abrí un puente De hecho yo también Pensé que era un puente Los gigantes quieren ponernos A prueba un poco más Ok A ver Kratos Haz lo tuyo Ah ok Nos hizo una puerta ¿Debería encenderlo? A ver Enciéndelo Vamos a ver Si se puede Bueno Ayudó con la luz Pero yo pensé Que iba a ser un puente Habrá que bajar Para subir Para poder Ok 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 Está muy tenebroso Aquí de hecho Ok Aquí la verdad Está muy oscuro Y siento que ese enemigo Nos va a atacar En cualquier momento Esperemos que no Vamos a pasar despacito A ver ¿Qué onda carnal? No pasa nada Sigo durmiendo Sigo durmiendo Sigo durmiendo Sigo durmiendo Sigo durmiendo Sigo durmiendo Ok una rata Miren A ver No tiene por qué ser grande La serpiente del mundo Bien, en ese caso, gigante significa enorme Pero es solo uno Ok, todo está bien, está tranquilo No hay que molestarlos, hay que dejarlos dormir No pasa nada, a lo mejor Trabajaron en la noche, no sé Así que no pasa nada A ver, ha hecho, ¿dónde estás? Ok, por aquí no es Sí, por ahí es, pero a ver Bueno, es por aquí, ok Vamos a asomarnos, ¿qué hay ahí atrás? A ver A ver, vamos a asomarnos Y Ok Bueno Es un cofre Vamos a ver qué hay dentro de ese cofre Ok, un Abracete de escamas y concentración Armadura para muñecas A ver, vamos a ponerlo de una vez Perfecto Así es, amigo Vamos a continuar Y A ver, es por aquí Por aquí es la entrada Vamos a ver qué más adelante Porque presento que Ok, sí Tenemos otra aparición Ahora ven los lobos Ok Estuvo buena A ver, lánzale Lánzale, lánzale, lánzale Porque ya no sé dónde está No sé dónde está ¿Ya la maté? Ok, creo que ya la maté Bueno Eso no me lo esperaba Ok, vamos a ir rápido aquí Y vamos a continuar por aquí Así que A ver, hay otro enemigo Vamos a ver qué hace Ok Ok, ok, los aturdió Ok, este vato está macizo Ok, perfecto Se acabó Ok, más enemigos No quiero molestarlos A ti tampoco, carnal Está muy bien A ver, creo que es por aquí Ok, espérate, güey Ah, ok Si nos molestes un poquito Se levantan Vamos a tratar de molestar Lo menos que podamos No quiero pelear tanto Y quiero empezar a avanzar Porque está muy espeluznante Este lugar, la verdad Tantos cadáveres No me dan muy buena espina Son muchos cuerpos Ok, muchos Sí, sí, demasiados A ver, es por acá Ok Perfecto Tengo que romper todo esto Ok, de un chingazo Se lo aventó Está bien, está bien Tú sabes cómo láser Bien, parecen nombres No gigantes Correcto Ladrones busca tesoros ¿Ves las trampas? Sí, por suerte Para nosotros Las activaron todas Agradece que se queden muertos Ok Perfecto Me parece muy bien Muy bien Ahora hay que reventar eso También Vámonos Ah, ok Llegamos a la parte Ok, ok Perfecto Llegamos a la parte Trasera de la estatua Vamos a ver Que nos encontramos Por acá Niño Sí, señor He visto este idioma antes Ok, ok Perfecto A ver, niño ¿Qué dice? Sí, señor Ah, ya podemos agarrar el cofre Uno de los cuatro ciervos En el árbol del mundo Se supone que protege La entrada a Jottenheim Mientras los gigantes duermen ¿Crees que siga ahí? No lo sé Bueno No fue nada útil No pensé que Oh, wey Este wey que tiene Ok Tranquilo, viejo Vamos llegando No tenemos problemas No tenemos problemas Órale Ok, insisto Que ahorita nos van a dar Una habilidad Que seamos capaces De romper Esta pequeña Pues no sé Cómo se le puede llamar Pero bueno Es como que Una acumulación No O sea, no sé realmente Cuál sea el nombre Para esto Pero yo sé que podemos reventar Y poder abrir Esta zona Así que Muy pronto Yo siento que Esa habilidad Será adquirida Por el Kratos O por la Treus Pero De verdad Ok, revétalo También ahí está So Vámonos de aquí Ah, cabrón Tranquilo, viejo ¿Me espantas? Aún tenemos que ir al pico Encontremos la forma De subir Ok, la verdad Todo esto es necesario Para poder llegar Pues como lo menciona Kratos O sea, tenemos que llegar Lo más alto de la montaña Es donde realmente Tenemos que ir Para poder esparcir Aquellas cenizas De nuestra esposa Ya lo vengo diciendo Mucho tiempo atrás En los capítulos anteriores Pero pues es necesario Repetirlo Para que los que no han visto Los episodios O las partes pasadas Sepan realmente De qué les voy a hablar Vamos a tirar eso A ver, no, no quiero bajar Es por si las moscas Por si después lo ocupamos Ok Ok, a ver Creo que por aquí Perfecto Ok Son descubierta Corazón De la montaña Hijo de su Creo que No va a tardar Mucho tiempo En salir de aquí Presiento 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 Pero bueno Ya se cerró Y Bueno Pues además Que hasta aquí Lo vamos a dejar Amigo La verdad Este video es muy corto Pero tiene muchos problemas Técnicos Como siempre saben O sea Realmente llevo varios videos Que no había tenido problemas Con mi celular Pero ahorita De repente Estoy grabando bien chido Ya cuando aparezco Me paro para ver El celular A ver si se grabó bien Me sale que un minuto 20 O que los archivos Están dañados Así que No sé qué onda Ya cambié de memoria Ya reseté Ya todo Y la verdad Sigue con ese problema La verdad El celular sirve perfectamente Pero para hacer videos No, no sé qué onda Pero bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar amigos Les agradezco Les agradezco su compañía Y les recuerdo Pasar por mi Instagram y Facebook Mis redes sociales Que me pueden encontrar ahí Subiré algún contenido Uno que otro O también Mucha gente sirve Bueno Varios suscriptores Debe haber una forma De hacer que se agarras Que hacer en diferentes juegos Que yo ya he jugado Y pues le digo Pues miren el video Y si no Pues ahí les contesto Pero la verdad Siempre estoy atento A mis redes sociales A los mensajes que me dejan Y pues bueno Nada más eso amigos Si les gustó el video Denle like Si no les gustó Denle dislike Si gustan compartirlo Como no Compartan en sus redes sociales Eso me vendría mucho Muy bien a mí Así que Bueno amigos Les deseo éxito Hoy, mañana Y siempre Les ha hablado El Tío Duque Cambio y fuera Ok Este ganchote Para que será El Tío Duque 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 El Tío Duque